José Manuel Figueroa y Ninel Conde demuestran que siguen siendo amigos y que los pleitos del pasado han quedado en el olvido. Los sorprendimos cantando en un evento en la Ciudad de México y por eso les preguntamos si donde hubo fuego, cenizas quedan. Magali ya la está en la capital mexicana con la respuesta, Magali. Ay, Mari, es que la química que ellos destilaban en el escenario es innegable. Y bueno, José Manuel Figueroa nos regañó a los medios de que no andemos diciendo esas cosas porque se puede o lo puede reprender su novia. Sin embargo, llama la atención que esto no estaba planeado. Ninel Conde nos decían que estaba invitada para participar con Aarón y su grupo Ilusión. Y cuando se enteró José Manuel que iba a estar en el mismo evento, le llamó y este fue el resultado de este dueto que cantaron. Después de una década, Ninel Conde y José Manuel Figueroa volvieron a cantar juntos en la esplanada del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, en un evento que ofrecen diferentes agencias de publicidad a empresarios. Aarón y a pesar de todo, voy a pesar de todo, no te sigo queriendo. Estamos planeando hacer ahí cosas, trabajar y pues bueno, qué mejor manera de hacerlo aquí frente a los empresarios. Eso es el cariño, el cariño siempre va a estar, fueron muchos años, pasaron muchas cosas, pero siempre permanece lo bonito, ¿no? Durante la interpretación José Manuel se acercó a Ninel, coqueteó, y como dice la canción, a pesar de lo que diga la gente, le dio un tierno abrazo y un beso. Mi amistad y mi cariño con Ninel, de verdad, cuando lo he presumido, cuando lo he dicho que le quiero, que le tengo cariño, que le tengo respeto, que le tengo admiración, es real. O sea, creo que se compró ahorita, no es porque vayamos a volver, creo que Ninel respeta a un grado como amiga, sabe que he vivido lo que tengo que vivir, que he crecido, que he madurado, sabe ella que estoy muy enamorado, sabe ella que cuenta con mi apoyo al 100% y sabe, ella también sabe cuánto la quise, cuánto le querré y cuánto siempre le voy a respetar. Por otra parte, José Manuel reacciona a las últimas declaraciones de distanciamiento de su tío, Federico Figueroa. Qué bueno que lo aclara, porque definitivamente yo no soy parte de su familia, ni quiero ser parte de su familia. Está claro, qué bueno que él lo dice, porque así queda claro ante el gobernador de Morelos y ante las leyes y autoridades de México que yo no soy parte de esa familia. Qué bueno, gracias, gracias, Fede. Eso te amo, tío. Sin embargo, está convencido que el día que se vea con su tío terminarán los malos entendidos. Bueno, María Celeste, José Manuel Figueroa también nos decía que 30 ocasiones le ha llamado a su tío Federico y hasta el momento no ha tenido respuesta. Sin embargo, él le da la razón en lo que asegura su tío, ha afirmado de que todos, la familia Figueroa se ha beneficiado del talento y el trabajo de Joan Sebastián, al punto de que finalmente el poeta del pueblo terminó dándole de comer a toda la familia. Gracias por tu informe, Magali. Y lo único que pido es que me ayuden, que yo no quiero alejarme de mis hijas, porque, o sea, mis hijas son todo para mí y yo soy sola, o sea, trabajo duro para ellas.